Hola que tal chavales, bienvenidos a un nuevo videoblog de InfoES Hoy es el tercer día para vosotros, vale el cuarto para mi Y el último día del mobile para mi también, mañana termina el mobile pero yo me voy hoy ya para Madrid Y la verdad es que me está gustando bastante este mobile porque estoy viendo bastante cosas interesantes Sin antes decir que ayer para mi, para vosotros era, a lo mejor dentro de una semana Le robaron la mochila con todo el equipo a Iñaki de OpenTech Cuando digo que le robaron la mochila no es, bah, le han robado la mochila, no, no Esto que tú tienes ahí más o menos 2.000 euros, porque ahí tienes la cámara, con las memorias, con el disco duro, con el portátil O sea, te han robado todo el equipo Gracias a los Mossos de Escuadra, no me acuerdo la división que dijeron, pero bueno, los videos que están en la descripción De los compañeros de AndroTube, Eloy Gómez, hablan sobre este tema Pues le consiguieron encontrar la mochila, ¿vale? y se la devolvieron, sin ellos darse cuenta Y había sido una persona de unos 50 años Este mobile, claro, hay mucha gente, hay muchos dispositivos, hay mucha gente que viene a cubrir en los medios Y tener equipos caros Yo por ejemplo traigo el iPad, traigo un iPhone, esta cámara que tengo ahora que es la para Sony Pero aparte tengo otra que es una Nikon, el trípode O sea, equipos que son caros Que nos han costado conseguirlos Y claro, si llega alguien y te los quita Es que te parte Porque ya, ¿ahora cómo grabarías vídeos? ¿Ahora cómo grabarías vídeos? ¿Ahora cómo editarías? ¿Ahora cómo harías nada? O sea, ahora mismo el canal se tendría que parar por completo Hasta, yo qué sé Podría grabar con la cámara del móvil y editar Yo qué sé, en casa de un amigo Pero ya sé Ya te parte la rutina de trabajo totalmente O sea, quiero que entendáis esto porque nosotros no somos pepinos de canales En el sentido de que Yo sé que mucha gente que nos sigue Tienen idealizado a Rubius, a Vegetta Son una persona entre miles y cientos de miles de canales de YouTube A ver, aunque a los de estos grandes le pasa algo como esto Y es una faena Pero se compró un equipo nuevo y a correr ¿Vale? A mí me pasa eso Y aparte, o sea A mí se me ha roto el ordenador de casa para editar Y... A ver cómo edito O sea, tengo que mandarle los archivos a otra persona Y que otra persona se edite O irme a casa de un amigo a editar Porque si no es un rollo O sea Es que te hacen una auténtica faena Bueno, continuamos Voy a meterme ya No quiero exigir más el tema Voy a meterme ya aquí en la parada de tren Estoy a dos paradas de la fila Y luego continuamos Que tengo mucho, mucho trabajo Bueno, chavales, ya estamos aquí otra vez en el Mobile He venido para esta zona de aquí Que es como menos... Hay menos gente Porque si no es imposible de grabar Porque mira Mira la que hay por ahí Liana He estado un poquito viendo algunas marcas Hay un montón de marcas chinas De McDonald's Un montón de marcas Aparte de Xiaomi, Macy O sea, un montón de marcas chinas ¿Qué pasa? Que es tontería hablar con esas marcas En el sentido de que tú vas a hablar con esas marcas Te dice muy bien Te enseñan los teléfonos Pero luego no tienen venta en España Entonces tú Haces un vídeo y te dicen ¿Dónde puedo comprarlo? Y como lo ibas en China No puedes comprarlo O sea que... ¿Dónde? Pues en ninguna parte Y entonces claro ¿Dónde podría comprarlo? A través de Gearbest Vanquut y eso Claro Entonces ya No estás promocionando la marca como sí Estás promocionando la como una tienda Y a ellos no les interesa Yo lo poco que he hablado yo Con un par de marcas chinas De hecho si tenían alguna tienda Para vender en el país Y dicen No, no, vendemos Ya, pero yo hubiese hablado A través de Gearbest Y no, no, no Es capaz que es que no les gusta a ellos Ellos lo que quieren es Que promocionen su marca No que tú te metas en una tienda Y compres un producto Y te tengas el problema Que si te aduanas Llegué tarde Que si te rompa el móvil Y tú tengas que mandarlo a China Porque eso le da mala imagen a ellos A la marca Y dicen Pues me compré Yo qué sé Un Oppo O un Yo qué sé Un Iwi Go Estos Iwi Go No Un Un Lefori Estos Y menuda mierda Telefono Porque pasó esto y esto Y claro Y dicen No Es que si tú vivieras en China No tendrías esos problemas Porque nosotros vendemos para China No vendemos a España De nada De hecho No sé cómo es el idioma español y eso Porque ya hay mucha gente Y más idiomas a veces Porque hay mucha gente En China Que vende Que vende Perdón Que Que compras tus teléfonos Y hay gente española Trabajando en China Que compras tus teléfonos Pero no nos interesa A nosotros El mercado europeo La dos sitios donde he ido Me lo estaban explicando Diciendo Que no Que nosotros Lo que queremos es Conocer a nuestra marca Y aquí nos vamos a conocer Por si viene Alguna tienda De España Y quiere que Nosotros le Le hagamos A un servicio técnico Y le hagamos Todo eso Pero no nos interesa Llegar vaina de eso Entonces Con ese tipo de marcas Aquí lo que buscan es Tener Especial Tener gente O sea Tener Visibilidad Y que llegue a alguna tienda Tipo Corte Inglés O tipo Que llamar Tipo Word Tipo de esta Y le diga Oye Yo quiero vender tus teléfonos Y Se hagan un pequeño SaaS aquí Y ya está Eso es lo que nos interesa Voy a ir al hall 3 Que he quedado con Carlos de Andor Pude Me acabo de cruzar Un chico que es Ni más Yo creo que ni me ha visto Es de David Muñoz Creo que es The One Tech Media Creo que ni me ha visto Y Y nada Hoy es su último día Y Otra cosa He estado en Sony Sony de mal en Sony de mal en peor Lo de Sony es que no tiene nombre Marcos arriba impresionante Marcos abajo impresionante Sony cuando va a despertar al mundo real De O sea Está la gente Poniendo Pantallas gigantescas Están poniendo Minis Pantalla grande El Eje G6 Pantalla casi entera El S8 Pantalla casi entera Y ellos tienen Un marco Vamos Tienen un teléfono que son Como de 6 pulgadas Que es un tabletófono Es un ladrillo visto O sea Es A ver Sony No tiene nombre Yo ya A ver Aparte de esos videoblogs Yo voy a hacer un Un video específico Un poquito de cada marca De momento En smartphone El eje G6 Eh Así en global Luego hay muchos Apresentados Nubia Me han presentado Algún telefonito Eh Oppo Voy a Oppo Y tienen Un teléfono sin cámara Y la cámara Y la cámara por otro lado No es que a ver Este es el teléfono Pero la cámara Es esta otra Que hace un super zoom De no se que Mejor que cualquier otro teléfono Y bla 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 Y ellos tienen que montarlo Y luego ya lo venderán Porque me trae un prototipo Aquí al mobile Luego Eh Lo comparan siempre con un iPhone Y si Hacía mucho más zoom Pero cuando hace zoom Tiene un grano Vamos Esos son los granos Son piedras Lo que tiene O sea que Oppo Tampoco de granja Me ha dicho nada O sea Es que A la Lo normal Es que Si que Impresionen Pero a los geeks Estamos hartos De ver móviles Y de tocar móviles Claro como yo iba a llegar A un sitio Estos cascos Son los cascos De auriculares Que se escuchan Y yo he probado Cientos de cascos Y cientos de móviles Las capas de resolución Dan pena Que se salvan 4 o 5 La de Beizu Se salva Se salva la de Voy a entrar al Call 3 Se salva la de Oye Se me veo aquí oscuro Se salva la de La de Xiaomi La de Samsung Luego Apple Android puro Y las demás Las ZTE Esa capa Da pena La capa de LG Bueno El estilo Eh Netflix Nefrox Que está habiendo una marca Ahora también Nefrox Ya mira Ya Ahí está todo El mogollón Ya no hay por dónde sacarlos Y continuamos Bueno chavales Ya hemos terminado De comer Bueno De comer Y de reírme Porque con estos dos personajes Es que no he parado De reírme En toda la tarde O sea Que si soy fan y fue Que seas tú un gif Que eres el puto amo Y hemos hecho el mejor meme del mundo Y a ver los tuites Y que se retuitaron Que estos chavales No saben divertirse Yo soy fan de Ypois O sea que Eh Y nada Hemos comido Y poco vamos a hacer más Porque a las 8 Tengo el ave Y a las 6 Tengo que ir a por la maleta O sea que Estaré En la estación Están esperando Que estos señores Tienen la ave A las 7 y media Pero bueno Llegan mucho A eso que no son Todos los fans De Androtube Ahí A la estación Y la liamos Y Y poco a cosa más Ya Luego continuaré Cuando llegue Más o menos a Madrid Os iré contando